International Airlines Group ha lanzado este jueves una oferta pública de compras sobre el 100% de Vueling por un importe total de 113 millones de euros que se dirigirá sobre los 16,19 millones de acciones representativas del 54% del capital social de la compañía que preside Josep Piqué y que no controla Iberia. El holding resultante de la fusión Iberia-British quiere integrar en su grupo a Vueling, compañía en la que cuenta con una participación indirecta de casi el 46% a través de la española para contar con una plataforma low cost. La intención del grupo empresarial es mantener la gestión de Vueling como sociedad operadora independiente con un modelo de negocio distinto al del resto de las sociedades del grupo. El Consejo de Administración de Iberia ha acordado no acudir con sus acciones a la oferta, por lo que mantendrá su participación y será el holding el que adquiera el 54% restante. Si la oferta fructifica, Vueling mantendría su base en Barcelona y sería gestionada como una compañía operativamente diferenciada, por lo que su consejero delegado reportaría directamente en el consejero delegado de International Airlines Group.